Maqueno es una tienda que apoya el talento nacional, empezaron hace tres años con 12 marcas y ahora acogen 90 emprendedores de Medellín y otras ciudades de Colombia. Vestuario, música, arte, literatura y decoración complementan la oferta de productos en Maqueno. Definitivamente apoyar el emprendimiento requiere de una técnica primero de conocer muy bien al consumidor pero entender que nuestra ciudad gana, ¿por qué? Porque gana con nuevas propuestas y además gana generando empleo. La cantidad de nuevos emprendedores que hay obviamente son algunos informales y a su vez contratan personal que no está formalizado entonces es una generación de empleo interesante y obviamente pues de propuestas artísticas muy bonitas. A Maqueno siguen llegando propuestas que quieren unirse a la comunidad de emprendedores. Paola Betancur y Manuela Rubio, en compañía de curadores artísticos y diseñadores, son los encargados de la selección de marcas. Dentro de la historia de Maqueno han llegado emprendedores nuevos como Tigre de Salón, Macua, Trapitos al Sol, propuestas de nuevos creadores pero también hay unos que ya están muy fortalecidos y que han empezado a tener un reconocimiento importante en términos de moda. Está un Camilo Álvarez que es muy reconocido a nivel nacional, Andrea Landa que se está empezando a conocer y joyas como Lisa Echeverry, Orlando Blanco.